... Yo era el típico, artista y jefe, no sé quién pagó todo el año, escuchando carnaval, mientras los niños jugaban calabreos, me gritaba al magreco, al carajo y al calabar, pero esta de moda que le canten más, solo cesaron los novios en la moda, mientras le tiran a los dos, sabes cuando te quiero, y a mí me encantó el fernández, mi primera cución, yo era un fanático, artista y jefe, no sé quién pagó todo el año, me gritaba al magreco, me gritaba al magreco, me gritaba al magreco, el papel es el techo de mi habitación, cortó el libreto desde el año 82, y para dormir en el mundo, yo cantaba en terrena, con su pata y el majo, carnaval, mi emoción, una forma de vida que le vince a poder, por eso decidí, a la gran pasión, y a la gran pasión, a la gran pasión, carnaval, mi emoción, contado en mi carroza, ya por fin puedo soñar, que yo no vengo aquí, a dar una decisión, que yo simplemente, la contra la estimación, el carnaval, carnaval. No digo que todo lo siento, que nadie un sentimiento, cantar, que mi pueblo se levanta, filando la caja, canta por mi andrero, cantar, cantar, pero no hay correto, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no vale para nada, que los carnavaleros somos. Gente sencilla del pueblo, que aquí no somos cantantes, eso sí, tenemos arte para rapear, pagar y para regalar, y sobre todo para criticar, porque eso es ganar, una crítica social, que es muy bonito cantar, pero sin meter de nada, aunque para ganar premio, debe estar fenomenal, si ya lo diga el capitán, dice que el pueblo que canta, pueblo que espanta sus males, por eso a Cádiz le sale, los males por la garganta, cantar, que mi pueblo se levanta, filando la caja, canta por mi andrero, cantar, cantar, pero no hay correto, la que uno se quede, tocándote los pillos, que no vale para nada, no, que no, que no, que no vale para nada, que los carnavaleros somos. Y canta hasta que no quede más canción, que cantando en nuestra tierra, se hacen la revolución, que aquellos son los poetas, y con parcistas de gotis, porque para ser conteros, por mi calle que morir, por mi calle que morir, por mi calle, cantar, que mi pueblo se levanta, la que la ciudad regalza, por perderos, por carnaval, por carnaval, por carnaval, 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 que me hace reír, carnaval, que me hace llorar, carnaval, que me hace sentir, carnaval, que me hace reír, carnaval, 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 Y en nuestra vida se despegaste las cosas y para reírnos después de la clase sacamos una churicota. En cuestión de chauvinismo es muy fácil de entender y el que nos pierda es de los pilaos en el saco. En carnavales de Cádiz y Cádiz del carnaval. Y aunque tú también lo quieras yo voy a quererlo más. Que pa' sentir como yo en el carnaval Hay que sufrir como los capitanos Que encaben a huachacarse de sal Tan brillo a los barrotes con sus propias manos Que no, que no, que no, que no Que los dos coloretes que aquí nos pintamos En la sangre de los capitanos Que cuando estamos lejos con la vía cantamos ¡Ay, mi tierra! 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 Por eso que tú lo quieras yo voy a quererlo más ¡La, la, 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 la! El carnaval es de Cádiz y Cádiz del carnaval ¡Ay, mi tierra! ¡Ay, mi tierra! Vamos por ese rincón donde las musas se rebelan Y juegan con la cantinera Y me acompongo la canción Y se está hidro y está bilando frente al mar La cara de hilo que viene y se va Y mientras voy tarareando La inspiración me va llegando, bendito es el ritmo, tu sabor a carnaval. ¡Ay! El ritmo y el sal, en la paludar, con su gorrita marinera, ese que está, no le dio ni carnaval. El truco para los poetas, que aburrecida en su soledad, se va haciendo importar. Sin que nadie lo sema, que cada izquierdo no se quito y venera, que tiene un diseño que entra por las venas. Y tiene un rinconcito para los poetas, donde vive la musa y se llama Careta. Cuenta que por la noche en la luna se baña, para entregarse el cuerpo con su luz de plata. En ese rinconcito para los poetas, donde vive la musa y se llama Careta. Es el ritmo sobrenatural, esa diosa del mar, que adorrecida en su soledad, se va haciendo importar. La musa y el sal, en la paludar, se va haciendo importar. La musa y el sal, en la paludar, se va haciendo importar. A ponerle la soga, y a darlo en el pilar, con los capitán, que si chilemos cantando, donde fue la libertad. Mientras que el sol venga a morir, a la tierra donde su niño va a presumir de su ritmo, que lo dicen cantando. Donde aprendieron a caminar, desafiando con su banda y a las olas del mar. Chapoteando en agua y la sal, mientras que el sol venga a morir, a la tierra donde su huente sigue cantando. Por lo que intenta engañarla, descubrirá y entenderá, que mi tierra renace en febrero cada carnaval. ¡A la paludar, después de que a mi amas! ¡A la paludar, que a la paludar, que la costa de Cali y mi amor y de su mar. Que se canta la costa de Miguel y que era pa' colocar, la copa de tu niño rechazador. Deja de la costa del mar, de la paludar, 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 de la paludar. ¡Para que no se pierda la paludar, de la paludar! Y llamamos a Cali y el sal, en el corazón de la paludar, para que no se pierda la condición. ¡Que se canta la celula de la paludar, de la paludar! ¡Que se canta la paludar y el aire se cantó! Y si quieres saber el mar, yo no pienses ni un segundo, ¡Reiniga y el pancadito! Y ojo, pero cambie todo el mundo… ¡Que se canta la calva necesito! ¡Gracias!